Damos inicio a la última mesa de este día antes de la presentación, les recuerdo del libro de Leonardo López y de su conferencia de cierre de esta primera jornada. La mesa intitulada Arqueología de los Paisajes, vamos a tener la participación de cuatro ponentes, el primero de ellos, Sergio Armando Dueñas Rodríguez, que nos va a presentar su ponencia titulada del Bernalejo, un espacio ritual vixarica bajo el análisis arqueológico. Adelante. Buenas tardes, un agradecimiento por la invitación y por la aceptación de la ponencia. Bueno, comenzaremos hablando un poco sobre lo que es el Bernalejo. El Bernalejo es un pequeño montículo de formación natural, conformado por rocas metamórficas que se esparcen a lo largo del desierto del Salado. Las características de este lugar es que cuenta con la presencia de ofrendas que son depositadas periódicamente por la cultura wixarica o mejor conocidos como los huicholes. Nosotros preferimos llamarle wixarica porque el término huichol es una adaptación que hicieron los españoles al llegar aquí y es un poco despectivo, pero también haremos el uso de las dos palabras. La problemática que encontramos en este sitio es que además de que la cultura material del grupo étnico wixarica no ha sido explotada desde la dimensión arqueológica, pues esta cultura sigue activa en esta área de estudio y los usos, significados y funciones de sus ofrendas están vigentes y éstas contienen un gran valor histórico y antropológico. Muchos se cuestionan si un estudio de carácter arqueológico puede ser desarrollado en base a los materiales presentes en este lugar. Se preguntan con qué fin se puede realizar un estudio arqueológico, pues nosotros podríamos realizar un estudio con el fin de esclarecer si existen relaciones entre los grupos wixaritari y los grupos cazadores-recolectores que habitaron en el altiplano potosino durante la época de contacto europeo, más o menos entre el siglo XVI y XVII. Esto partiendo de la concepción que los wixaricas tienen sobre este lugar como el mundo de sus deidades o de los antepasados. Esta es una cita de Ángel Gutiérrez, de un trabajo que realizó sobre la peregrinación a Wirikuta en el 2002. El sitio del Bernalejo se encuentra en un radio de 15 kilómetros al norte del Trópico de Cáncer, de una manera similar al sitio arqueológico de Alta Vista, que se encuentra en el municipio de Chalchihuita, Zacatecas. Si miramos desde un punto de vista arqueoastronómico, el sitio del Bernalejo pudo haberse encontrado en una posición idónea para contemplar el punto cenit del Sol los días 20 o 21 de julio de cada año, que es el solsticio de verano. Bueno, el Trópico de Cáncer es el paralelo norte del planeta y este se ubica actualmente en la latitud 23 grados 26 minutos con 16 segundos al norte del Ecuador y se está desplazando hacia el sur con un ritmo medio de 0,47 segundos por año. Bueno, hasta este punto podemos realizar algunas interrogantes que han surgido más bien a través del desarrollo de este tema. La primera es, ¿de qué manera contribuye el análisis espacial de un sitio sagrado, como el de la cultura cuirrarica, para aproximarnos a una interpretación del pasado de culturas arqueológicas, como es el caso de grupos cazadores-recolectores que habitaron en el altiplano del desierto de San Luis Potosí? Sí, una posible respuesta es que el análisis espacial podría permitirnos hacer una reconstrucción de estos sitios de grupos cazadores-recolectores para la época de contacto europeo, debido a que la región es la misma, aunque la economía no sea exactamente igual, comparten modos de apropiación y prácticas religiosas o cotidianas intrínsecamente relacionadas o muy similares que nos permiten asociar a las culturas indígenas contemporáneas y arqueológicas, ya sea simbólica o ideológicamente. Además, otra interrogante que nos surge es que, ¿sí puede la evidencia actual depositada en el Bernalejo contribuir a reconocer algún tipo de artefactos que remitan a tradiciones de grupos cazadores-recolectores, chichimecas? Creemos que es probable que la evidencia material depositada en el Bernalejo brinde una inferencia sobre las relaciones que mantuvieron los grupos wixárika que habitan en los estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango con grupos huachichiles cazadores-recolectores que habitaban en el altiplano patocino para la época de contacto europeo, como los llamados chanales y los bozalos o negritos, que eran identificados como grupos huachichiles. Bueno, si nosotros aplicáramos la visión que Binford tiene sobre el análisis de lo estático y lo dinámico, donde la estática es lo que ya se inmersó en el pasado y la dinámica es el presente, pues esta acción de recrear los movimientos de peregrinación y rituales que realizan los primeros jicareros se convierte en una representación dinámica de la estática, en donde lo estático se encuentra en la primera peregrinación y lo dinámico está en la presentación, representación actual de esta. Binford sugería que si se quiere tener un mejor conocimiento del contexto en que los hombres hacían, usaban y disponían de instrumentos líticos, sería lógicamente muy útil observar pueblos que los usen, así el estudio del presente sirve para contemplar el pasado. Nosotros no estamos analizando una cultura que se dedique en sí a realizar artefactos líticos, pero sí estamos analizando una cultura que cíclicamente realiza fiestas y peregrinaciones en las que se hace el uso del peyote y la caza del venado, que son elementos muy importantes y sin los cuales no puede existir cualquier festividad. Bueno, las primeras crónicas de los wixárikas comenta Rojas que de los acompañantes de Nuño de Guzmán no hacía ninguna distinción entre los grupos que encontraban en su camino al momento en que los llamaban chichimecas. Hasta el momento no se ha logrado distinguir plenamente entre el sinnúmero de grupos que poblaron la Sierra Madre y la planicie costera a la llegada de los conquistadores. Durante largos años, por desconocimiento y para simplificar, se llamó chichimecas a muchos grupos indígenas cuando no se sabía a ciencia cierta si el grupo del cual se hablaba tenía una pertenencia precisa. La autora Rojas destaca que el término chichimeca iba siempre aparejado a bárbaro o guerrero o seminómada, por ejemplo, a los pobladores de la costa nunca se les llamó chichimecas, sino que se les hacía referencia a ellos por el nombre del poblado más importante y encuentra que en las primeras crónicas de la conquista de la Nueva Galicia, los cronistas describen a los de Centinpac, Ixcuintla, Cihuatlán, Jalisco, Aguacatlán, Jala, etc. En cambio, se habla de los chichimecas que venían de la sierra. También, en otra vertiente de la Sierra Madre, del lado del altiplano, se hace referencia a las crónicas a los del Teúl, a los de Tlaltenango, a los Zacatecos y a los desconocidos se les llamaba también chichimecas. Fue así como durante varios años los huicholes quedaron incluidos dentro de este genérico, pese a que ya en algunas crónicas se les empezaba a llamar con los primeros nombres que se les denominó como churutes o visuritas. Seguido de este tema que desarrolla dentro de la introducción, Rojas habla sobre un dato fascinante que se encuentra en cartas geográficas de la mitad del siglo XVI. En ellas se puso más cuidado que en las crónicas en situar a los diferentes grupos y se les dio el nombre con el que se les conocía. Así tenemos en un mapa elaborado hacia el 1550, la localización de los territorios ocupados por los churutehuanos, uno de los nombres que se identificó al principio a los huicholes y a sus vecinos los tepehuanes. En la misma obra, la autora nos hace la gran aportación que en el Tetra Teatrus Morbistearerum, Teatrum Morbistearerum de Abraham Mortelio, se reprodujo un mapa del Virreinato de la Nueva España, en el que se puede encontrar sin dificultad la localización, esta vez ya separados de los churutes, los cuanos, los tepehuanos y los huachichiles, con más precisión. Lo que cabe destacar de este mapa es que hay una gran cercanía entre los churutes, los cuanos, tepehuanes y huachichiles. La historia del origen de los huicharicas ya ha sido discutida en muchas obras, tales como la del INI y los huicholes, de la autora Red. Ella comenta que los relatos realizados por Luholz, mencionan que aunque los huicholes tienen cierta relación racial con los aztecas, pertenecen a las tribus que han continuado en la barbarie, manteniéndose hasta el presente en sus inaccesibles montañas. También afirma que de acuerdo con sus tradiciones llegaron del sur, pero la autora continúa indagando y mostrando otras fuentes que serían prácticamente la antítesis de las afirmaciones de Luholz, tales como la de Furs y Meijor, quien ya comenzaban a tratar de relacionar a los huiraricas con los huachichiles. Ellos fueron muy criticados por Phil Weigand, debido a que los trabajos que ellos realizaron fueron hechos con un informante huichol, que ya estaba fuera de su contexto. O sea, él ya vivía en la ciudad de Guadalajara y tenía mucho tiempo de haber sido excluido de la cultura huichol o huirarica. Más bien Weigand propone que el trayecto actual del peyote puede ser un remanente de un sistema de intercambio en el cual el peyote no era sino uno de tantos productos de valor y sugiere que los grupos de peyoteros o jucuricates, mejor conocidos en su lengua, son fósiles sociales que descienden de grupos poxtecas, que estaban sumergidos en la región del occidente, dentro de la cual existió una gran circulación de bienes exóticos, productos de intercambio de este gran territorio que implicó a múltiples sociedades y culturas. Las actuales rutas de peregrinación de los huicholes son el relicto o remanente más representativo de las rutas de intercambio que conectaron y enriquecieron culturalmente a los pueblos del continente americano por milenios. Conrad Theodor Preuss, en su libro realizado en el siglo XX, caracteriza a los huicharicas como indios de arco y flecha, quienes no obstante sufren una dependencia con respecto al maíz que es comprado en el exterior e incluso requieren de emigrar en busca de trabajo hacia las haciendas de la costa. Pues la transmisión oral de saberes a lo largo de la ruta es trascendental para la pervivencia de la cultura huichola, ya que su lengua no tiene escritura. La ruta huichol por los sitios sagrados a Huiricuta es un patrimonio cultural. Existe un trabajo de Paulina Fava, en el que hace una comparación entre el Tepari huichol y el Zipapú de los indios pueblo, mediante la concepción que tiene de estos en cada cultura, además de que analiza la iconografía, mitología y conceptos que aportan dichos elementos arqueológicos desde la perspectiva de los huicholes y algunos grupos pueblos como los Tewa, Gersan, Hopi y Zunyi. Hasta el momento solamente Peter Furst y Neidman son los únicos que tratan de relacionar a los huiraricas con grupos huachichiles. Johans Neurat, perdón, habla sobre los primeros antepasados huiraricas y dice que en múltiples historias son lobos quienes salieron primero del mar, el mar de la oscuridad, quienes fueron los primeros maracames y se afirma también que los chamanes son hombres lobos o que sus huesos son de lobo, así los jóvenes que desean ser maracames sueñan constantemente con lobos, quienes son sus compañeros y los acompañan de cacería. También nos brindan como un gran dato etnográfico la creencia de que ciertos maracames cuando mueren se van a vivir con estos animales. La relación que tienen los chamanes, perdón, los maracames con estos animales, los lobos, es muy importante debido a que este animal es de naturaleza social, caza en manada y aparte se encuentra relacionado con la noche, la oscuridad. Lo que pasa es que en las primeras historias de los antepasados huicholes, muchos de los primeros en salir del mar pues fueron distintos animales, y se les relaciona más a estos grupos, por ejemplo a los cánidos, porque son animales que a diferencia de los felinos, pues mantienen esa relación social, mantienen la misma fila y el mismo tipo de cacería a la hora de realizar la caza del venado o la recolección del peyote. Neurat describe que las primeras lluvias nacen de las lágrimas de los cazadores y de las presas de vida que se tienen mutua lástima, y es por eso que el venado se entrega a los cazadores no sin antes dejarles una importante enseñanza. También se ha relatado sobre las prácticas que de cacería de los huicholes acostumbran, frotar dos huesos estriados de venado, que se describen como raspadores y con su ruido acompañan el canto de los cazadores, con el fin de hacer caer al venado más pronto, en la trampa. Al momento de cazar un venado, los grupos de jucuricates llegan al pueblo para compartir el venado, pero lo que pasa es que se realiza un caldo de venado que es exclusivo de los cazadores y este caldo de venado es realizado con agua que se recolecta en el desierto de Wirikuta, es estrictamente para cazadores y este no lleva ningún condimento, ni siquiera sal. Existen otro tipo de caldos que se consumen entre los wirraricas, pero estos no tienen el mismo grado ceremonial. Luholtz notó que los cazadores se presentan con un venado ante la comunidad, también tienen la costumbre de cortar la carne en cuadritos para ensartarla en una cuerda que se cuelga con el fin de secarla y consumirse tiempo después, en festividades próximas. Este autor representa una magna obra sobre cualquier hecho que haya podido presenciar o registrar a base de relatos por parte de wirraricas, tanto así que explica cada detalle sobre el uso y significado que se le daba a cada artefacto cotidiano y ritual, incluso sobre el doble uso que tienen dentro de la cosmovisión de este pueblo. Por último y para no hacer más tiempo, quisiera mencionar una cita de Cecilia Schardine Prieto, quien en la revista Relaciones explica muy bien cómo la territorialidad es una manifestación de la construcción histórica de las identidades y que éstas se renuevan en contextos de conflicto, derivados de la violencia practicada sobre los grupos sociales, lo cual sustenta algo que proponía el doctor Villegas, que también menciona que los wirraricas podrían provenir de grupos chichimecas que habitaron en el altiplano de San Luis Potosí, puesto que las sociedades nativas que quedan inmersas en el discurso de avance civilizatorio, se vieron ante los ojos de los extranjeros como una curiosidad aberrante que representaban diversas empresas por controlar y transformar, junto a sus territorios, las características que ofrecía lo que hoy es el noreste de México. Junto a los procesos de mestizaje racial, su trabajo indaga en otras variantes como los procesos de aculturación, adaptación, guerra, exterminio, control, evangelización, etcétera, vinculados de alguna manera a la noción de heterogénesis o reinvención cultural. Algunos grupos nativos, totalmente distintos y a veces hasta enemigos, se unieron con el único fin de refugiarse o pelear en contra del enemigo extranjero, saquear sus bienes con los que más tarde intercambiaban y establecían alianzas. Estas alianzas estaban sujetas a periodos coyunturales, de paz o de guerra, antes de la llegada de los invasores, pero después de esto surge una nueva territorialización que se estructura en un entorno a una nueva identidad que puede ser expresada con un cambio en las formas sociales de liderazgo. Por eso, grupos que se transformaban en aliados forzados, dispuestos a dejar la lengua, el territorio y la identidad en busca de la protección, generalmente provienen de culturas que han perdido a sus guerreros, compuestas de hombres viejos, mujeres y niños. Eso es todo, hasta el momento. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación a cargo de Felipe Jesús Arabia Salmerón, que se titula Cuando los gigantes se convirtieron en cerros, paisaje prehispánico en Aguascalientes. Adelante. Bueno, me voy a concentrar sobre un hito geográfico que es así, el más importante en Aguascalientes, que es el Cerro del Muerto. El Cerro del Muerto es una montaña desnuda al fondo del paisaje de Aguascalientes, bueno, todos los que lo han visitado lo han visto, que cuyo contorno semeja a un gigante acostado. Históricamente, por las últimas investigaciones arqueológicas, sabemos que hubo un tiempo cuando sus estribaciones fueron habitadas por las civilizaciones prehispánicas. Desde siempre, su extraordinaria silueta humana ha ejercido un efecto permanente en el imaginario de sus habitantes. Yo considero que comprender su importancia como hito geográfico permitiría a los arqueólogos y a los historiadores en general construir una idea más compresiva de cómo las personas y las sociedades dieron forma y habitaron su paisaje. Me pregunto, pues, ¿qué distinguían los antiguos habitantes de Aguascalientes cuando volteaban a ver este macizo de piedra? ¿Acaso también llegaron a vislumbrar un gigante acostado? ¿Cómo hubiese sido posible hablar de una ciudad originaria, o sea, la ciudad de Aguascalientes, si los gigantes no hubiesen contemplado construir sus primeros cimientos, estas criaturas primordiales que ya eran hombres antes de que existieran los propios hombres? La siguiente. Fue en el Epiclásico, entre el 500 y 900 después de Cristo, cuando Aguascalientes ya era parte de un gran corredor cultural que se vinculaba con otras comunidades mesoamericanas de Zacatecas, de los Altos de Jalisco, del Bajío, de la Costa de Occidente. Podemos imaginar cómo los centros de población se fueron articulando por todo el noroeste de México, dando a pie a que se desarrollaran expresiones monumentales y pequeños núcleos urbanos en las cúspides de los cerros, pero siempre en medio de zonas agrícolas también habitadas por aldeas y villas que constelaban las inmediaciones de los arroyos y manantiales. Este crecimiento demográfico y desarrollo civilizatorio principalmente aprovechó la Sierra Madre Occidental. La siguiente. Efectivamente, el Cerro del Muerto es un remanente más de la Sierra Madre, como a su vez lo son la Sierra de la Aurel y la Sierra Fría, una de las principales sierras, bueno, las dos sierras que atraviesan el estado, que se extienden por todo el suroeste. Las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en este territorio, principalmente por el INAH Aguascalientes, han corroborado la existencia de un septentrión de sitios, casi un centenar, en cual muchos de ellos se distinguen por sus características monumentales, ya sean plataformas, terrazas y grandes basamentos. También, tanto en excavación como en superficie, como vimos en la depositiva anterior, se registran elementos cerámicos diagnósticos propios de la interacción mesoamericana del noroeste de México, figurillas tipo 1, cerámicas eudocloisoné y la decoración al negativo, técnicas alfareras de una tradición artesanal sumamente antigua y cuyos orígenes se remontan en el occidente mesoamericano. La siguiente. Y a medida que se abre la Sierra de Laurel y la Sierra Fría, afloran los asentamientos, siempre próximos entre sí y a manantiales de agua, siendo también sumamente característico su grado de integración, es decir, la cercanía tan evidente entre uno y otro dentro de la serranía, un paisaje típicamente agrícola que se distinguió además por estar asociada a expresiones gráfico rupestres. La siguiente. Hay que enfatizar de que la expresión rupestre reiteran a estos lugares como santuarios donde se llevaron a cabo ritos significativos en términos de cosmovisión y de la observación de la naturaleza. No tenemos realmente ninguna referencia directa de cómo fueron los ritos que aquí se llevaron a cabo y en verdad resulta desesperante caer en cuenta que los detalles de los mitos narrados en estas cerámonias jamás se conocerán. Sin embargo debemos entender que Aguascalientes existió dentro de un inmenso desarrollo regional prehispánico de hecho que todavía se testiguan en las similitudes lingüísticas y culturales presentes hoy en día entre los nahuas, huicholes, coras y tepecanos hasta con los tepehuanes, yaquis, tarahumaras y hopis, todos ellos de la familia lingüística yutonagua. La siguiente. Los discursos míticos de todas estas culturas son característicamente similares tanto en los ritos de iniciación como en la clara búsqueda de experiencias visionarias para asegurar la fertilidad. Ya diversos investigadores de los años 30 habían estado sugiriendo que los desarrollos prehispánicos dados hacia el noroeste de México en el epiclásico estuvieron vinculados con la difusión del cultivo del maíz y la expansión acelerada del idioma protoyutonagua. Por tal razón, si queremos conocer los diversos nombres que se le atribuyeron antiguamente al Cerro del Muerto, hay que buscarlos en la memoria de aquellas culturas que aún siguen vivas. Pensando desde su atrayente forma humana, nos damos cuenta de que el Cerro del Muerto desde hace ya tiempo era considerado un gigante. La siguiente. Los gigantes tan pronto son mencionados en el relato mitológico de las culturas indígenas de la Sierra Madre Occidental principalmente, se convierten en aquellos que habitan la tierra en toda su extensión. Son los representantes primigenios de la raza humana. En efecto, los huicholes siguen nombrando y rindiendo culto a los cerros con formas excéntricas y humanas, porque para ellos son los huishibi, gigantes a quienes se les concibe como los primeros peregrinos que salieron del mar, los primeros abuelos, y ya que emergieron de un espacio esencialmente húmedo y oscuro, al acercarse al sol como primer elemento luminoso, se petrificaron. Al igual que los huicholes, también las comunidades tepehuanas siguen teniendo la misma devoción hacia la naturaleza, mientras que las comunidades Tojonodam de Arizona y Sonora le atienen al cerro Bobicaberi y los Aquirianodam hacia el Pinacate. También las correspondencias míticas se vuelven relevantes cuando se describen a los antepasados como gigantes que se petrificaron, igual como lo cuentan los huicholes porque se acercaron mucho a la deidad solar. Y estos cerros son llamados en el idioma de los tepehuanas Motam y los que tienen apariencia más humana Bokotam que significa acostado. Esta concepción común es una visión mitológica del mundo donde los indígenas representan su propia genealogía a partir de los cerros, ya que los fundamentos del género humano no reposan únicamente en el propio hombre, sino también en aquello férreo y vigoroso que funda el orden subsistente de la naturaleza. De igual modo, encontramos analogías narrativas en los escritos cosmogónicos de los grandes textos nahuas. Bueno, los que han leído o han escuchado la historia de los mexicanos por sus pintoras, se señalan que en la era del segundo sol, en el Ocelotonatiu, existió la primera raza de humanos y que eran también gigantes y estos fueron devorados por los jaguares, pero muchos otros se petrificaron en forma de cerros. La raza de gigantes se llamaba Quinametin, entonces el sol no caminaba y cuando se oscureció las gentes eran comidas por los jaguares. Por otro lado, consideramos que la aparición reiterada de una muchedumbre de indios que tienen que enfrentarse al gigante o son aplastados por este, es también un tema muy común de esta tradición mítica. Precisamente en el Códice Vaticano, la siguiente por favor, aparece que los toltecas arrastraron el cuerpo de un gigante muerto que abandonó Tezcatlipoca cerca de Tula. Cuando lo arrastraban se abrió en la tierra un precipicio en donde cayeron todos los indios que tiraban el cuerpo. En el mismo Popol Vuh se narra que Zipacna, el gigante, se enorgullecía de ser el mismo el creador de las montañas y por esta sorberbia los 400 muchachos querían destruirlo aplastándolo con un palo en el fondo de un pozo. Sin embargo, Zipacna se liberó de su trampa y derribó la casa de los 400 muchachos. Después, por consecuencia, los gemelos Unampuix-Balanqué vengarán la muerte de los 400 muchachos dejando caer la punta de un cerro sobre la cabeza del gigante. Y ya no salió con vida Zipacna y se dice que se convirtió en piedra al pie del cerro Meabán. Tanto Zipacna, el gigante de las montañas como su hermano Cabracán, gigante provocador de terremotos, juegan colosalmente a crear montañas y luego a volverlas a derribarlas y así aluden a un mundo todavía no constituido donde los diferentes fuerzas abrumadoras luchan provocando terribles cataclismos de agua, fuego y viento. Los dioses que presencian y los héroes que participan en esta historia incluyen al sol, los pájaros del trueno, el rayo, la abuela madre, o sea, la madre tierra pues, y los astutos gemelos. Todos estos mitos nos hablan de razas enteras humanas que se habían extinguido en aniquiladoras catástrofes de naturaleza volcánica y diluviana, o sea, nos recuerda mucho a estos eones que hablan los científicos de cómo se va creando la tierra, debido a profundos cambios cíclicos. En tiempos lejanos, el mundo estaba lleno de estos seres monstruosos y colosales y eran dueños indiscutidos de la tierra, donde tenían total impunidad para dar rienda suelta a su apetito de destrucción. Estos eran monstruos formidables, de inconmesurables cuerpos, revertían el mundo a un estado caótico, se desplomaban y la tierra se cuarteaba, volvían todo al estado de desorden y por ello nada tenía forma en ese momento. Son sometidos bajo una masa de la que no pueden salir y no pueden volver a la luz. Siempre los gigantes, si se fijan en las narraciones mitológicas, terminan por caer al suelo porque los pequeños héroes arrojaban sobre ellos una montaña de peñascos bajo la cual ya no podían liberarse nunca más. Los paralelismos entre todos estos textos rara vez utilizados en la arqueología regional nos permiten configurar un término de referencias desde el imaginario indígena para acercarnos a los nombres que pudo haber tenido el Cerro del Muerto. ¿Qué encontramos en la historia que se cuenta o no se cuenta de los lugares? Bueno, con este análisis podemos asegurar que el Cerro del Muerto en sus diferentes niveles históricos siempre fue considerado como un gigante. En este caso por las poblaciones mesoamericanas del Epiclásico. Como ya vimos Aguascalientes no se mantuvo ausente de los procesos culturales de la época prehispánica. Finalmente todos los presentes venideros seguirían asistiendo a su perfecta forma humana y a la profundidad de su espectáculo. En la actualidad dichosamente transitamos por la ciudad y por las calles que todos caminan. Sin embargo algo nos sigue diciendo a todos los habitantes que seguimos en Aguascalientes que ese cerro no es de piedra. Siempre hemos intuido que es la creación de la mente de alguien moldeada y colocada por el trabajo de alguien. Alguien le dio una inquietante forma humana que se siguió renovando en la geografía a cada instante del espectáculo cotidiano. Casi parece hablarnos como ven. Más allá de sus límites se encuentran sus sueños sus dolorosos y delirantes sueños. Quizás es que nunca existió una ciudad llamada Aguascalientes en medio sólo hubo un valle vacío ya que el Cerro del Muerto realmente no pertenece a esta época ni a la siguiente. Es un gigante que pertenece a una realidad continua donde no existe el tiempo pertenece al sueño de las piedras. Bueno, muchas gracias. gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente a quien ya vimos anteriormente, Alan Muñoz, nos va a ofrecer la ponencia titulada Estudio Arqueoastronómico de los Petrograbados del Peñón del Diablo en Chihuahua, un acercamiento al papel social de la gráfica rupestre. Adelante, Alan. Bueno, gracias de nuevo por estar aquí y lo que les voy a presentar ahora está relacionado al estudio que hice de mi tesis pero con una serie de ideas como de resultados que me vinieron a la mente cuando hice este trabajo entonces esto es para dar un entendimiento social o más bien como las actividades que se realizaron en este sitio en específico que se llama El Peñón del Diablo y bueno basándome en el proyecto de tesis que realicé este tiene el objeto de verificar o descartar un componente astronómico en diversos petrograbados del sitio entonces relativamente es algo sencillo nomás decir sí o no si algo sucede en este lugar y para ello tuve que emplear una metodología que sí existía como tal pero estaba como desparramado o sea no tenía una forma como tal entonces el uso de plataformas como el Stellarium que son programas como mapas estelares virtuales que sí los usan mucho aquí en México está relacionado con el hecho de poder adelantar el tiempo los años o atrasarlo también para ver la posición de determinado astro en el cielo y a su vez también viene con el azimut coordenadas geográficas este norte geográfico norte magnético etcétera todas estas herramientas que te permitirían ubicar un astro y relacionarlo con determinado espacio ya sea no sé un conjunto rupestre por ejemplo y bueno también quería comparar la evidencia que mostraba este sitio con otras regiones entonces hacía grandes rasgos primero comparé con el centro de México porque está muy bien trabajado está una metodología muy rigurosa muy reconocida a nivel mundial de hecho pero la evidencia material no era muy similar era bastante diferente entonces ya fui a ver la literatura de Estados Unidos y es casi lo mismo o es prácticamente lo mismo de hecho el sitio está a pocas horas así de la frontera entonces tenía más sentido pensarlo desde la cultura material del suroeste que desde México y bueno las preguntas de investigación y bueno qué componentes podría encontrar en el arte rupestre que podría asociarlos a fenómenos astronómicos era como algo fundamental que tenía que preguntarme y cómo era la relación de estos con el paisaje pero ya que mi pregunta mi objetivo era más descriptivo lo que hice fue como plantear qué elementos del medio ambiente físico podrían resultar relevantes para una construcción del paisaje entendiendo este como una construcción abstracta del medio físico siguiente entonces la hipótesis fue que sí existía un componente astronómico y este podría ser muy similar a Estados Unidos por ejemplo hay varios sitios en Nuevo México en Arizona que están relacionados a marcadores de los solsticios principalmente solsticio de verano en su mayoría y hay mucha gran presencia de círculos concéntricos de espirales con luces y sombras con patrones de luces y sombras que están marcando estas fechas y bueno lo mismo de los círculos concéntricos la metodología ya más o menos lo mencioné pero bueno tenía como en dos etapas la etapa de gabinete seleccionar cuáles podrían ser relevantes para un estudio arqueoastronómico o qué podría tener evidencia y posteriormente iba a corroborarlos en campo y habiendo establecido una fecha una dirección y una posible relación con fenómenos astronómicos y ya se realizaba el registro con el material que tenía nomás era una cámara fotográfica brújula y también bueno los programas que había mencionado ahorita como el estelario y grandes rasgos fue eso adelante por favor ese es el programa que les menciono que es bastante utilizado también en este de disciplina siento por favor y en el sitio se encuentra en el noroeste de Chihuahua se llama el Peñón del Diablo como les mencioné y está muy cercano es casi frontera de hecho Janos es frontera con Sonora y con Nuevo México ahí el círculo está mal ubicado no sé con la presentación se movió pero está más arriba está donde está la esquina del noroeste está poquito más abajo siguiente por favor ahí está más o menos siguiente por favor y este sitio nos cuenta los habitantes locales que antes antes de que se exagera agua del subsuelo había como un pequeño humedal ahí más bien una fuente de agua que era casi permanente hoy en día lo que vemos es esta marca de vegetación en la parte suroeste del sitio y durante verano no sé si tenga una foto siguiente por favor siguiente sí hay un gran contraste cuando hay lluvia y cuando no lo hay cuando son las temporadas secas sí empiezan a llegar muchos animales gran porcentaje de plantas también que no aparecían en sí es un cambio muy drástico en estas dos fechas y bueno los materiales se supone se propone que este sitio es habitado durante el Perú arcaico ya que está en la región casas grandes y por lo general en los sitios casas grandes hay gran cantidad de cerámicas hay mucha mucha cerámica del Perú medio principalmente pero en este caso no hay tiestos cerámicos y hay muchas puntas como la tortuga como otros indicadores del Perú arcaico y también hay bueno hay pocos bueno un par de decenas de herramientas de molienda en su mayoría manos de metate a 210 220 morteros fijos alrededor o sea para un lugar muy pequeño sí son bastantes y se tienen alrededor de 600 petrograbados contando los puntos y las líneas o sea sí son muchos para un lugar pequeño pero en realidad no todos son conjuntos no todos son grandes sino son 79 que se registraron en total y la muestra seleccionada a ver siguiente bueno no viene pero bueno los sitios que seleccionaron fueron como alrededor de 11 conjuntos previamente identificados para hacer un registro arqueostronómico y ver si existía una evidencia de este tipo y al final se identificaron alrededor de 6 más o menos este es el panel 1 que se encuentra en el extremo sureste del sitio siguiente por favor y ahí bueno me voy rápido porque en realidad esto no es lo que lo que me voy a centrar en la presentación en sí bueno lo que vemos es una serie de de momentos donde se proyectan luces y sombras que son representativos de los solsticios siguiente por favor este es en el siguiente en el solsticio de verano y se proyecta una un pequeño triángulo de luz siguiente por favor en una en un cono se denomina cúpula o también le dicen pocitas a estos grabados en las rocas son un pequeño círculo se puede hacer una serie de analogías con hay muchos tipos de pensamientos simbólicos alrededor de este tipo de elementos siguiente otro elemento interesante de hecho este de aquí partí para hacer la la investigación y ahí íbamos con otro profe y me comentó si está orientado a los puntos cardinales está al norte quién sabe qué y ahí hice mi tesis hice todo y luego fui saqué la brújula y no estaba orientado y fue como que hice todo por eso pero después me di cuenta que sí tenía algo relacionado pero es casi evidente nosotros podemos ver que hay una figura humana en la parte superior que está sobre una una línea horizontal con varias líneas verticales que muchas veces se interpreta como líneas de conteos en arqueología entonces vemos que su mano la mano derecha está unida a esta línea y en la parte inferior vemos una serie de círculos concéntricos y líneas que están a manera de cruz siguiente por favor y este ya viéndolo posteriormente está relacionado a las direcciones donde se pone y donde sale el sol en los solsticios que son estos extremos a manera de cruz vemos que hay un indicador en el extremo que sería el verano en el bueno sí en la pequeña posita vemos que un indicador de verano y la que está de este lado vemos bueno se aprecia un poco aquí pero más bien esta parece ser un indicador de la puesta del sol durante el solsticio de invierno que está marcado bueno no tengo ahí el apuntador pero es más o menos esta parte es una serie de líneas en zigzag puntos y líneas que están como en dirección hacia donde se pone el sol en el solsticio de invierno siguiente por favor y está la covacha ya cuando les comenté eso que yo no sabía qué hacer con la tesis le dije a Víctor si realmente una un haz de luz ilumina el petrogado de la covacha podría ser algo astronómico y ya como para tranquilizarme yo creo me dijo sí yo creo sí y iba muchas veces a este sitio prácticamente me la viví un año más ahí y es este lugar que está enseguida del que les describí anteriormente en realidad es una una pequeña covacha que está ese ese muro que ven ahí dicen los pobladores que no estaba antes que la misma gente de ahí es como algo reciente no tiene sedimentos entonces no es como una unidad habitacional sino eso fue posterior entonces siguiente por favor hay un petrogabado que es no sé una mezcla geométrico no estoy seguro si podría ser considerado como antropomorfo pero es el único petrogabado que está localizado en esta covacha y bueno ahí vemos en los números las direcciones son los puntos donde se ve el sol salir siguiente por favor y se ve en el solsticio de verano que un haz de luz toca como el círculo de este petrogabado y es como curioso porque es el único petrogabado en este sitio y no tiene otra relación ni en invierno ni en equinoccio y estuve ahí mucho tiempo observando así que esto no es como producto del azar siguiente este es otro interesante yo creo fue el más complicado de registrar es un círculo concéntrico que este a comparación de los otros está en el extremo oeste del sitio siguiente por favor y este está en frente de unas rocas que están como a manera de grieta y cuando se oculta el sol se proyecta una serie de sombras en todo el año pero esta luz va cambiando de forma siguiente entonces ese mismo cuadro lo vimos en el extremo derecho entonces era muy curioso ver como un cuadro y ver el círculo concéntrico del mismo tamaño y ver como esta relación entonces se observó mucho durante varias semanas seguido y este no solamente se ve de esta manera sino que a la izquierda hay una serie de puntos que están como en zigzag y cuando se va ocultando el sol alrededor algunas semanas antes creo que bueno a inicios de abril se ve como la sombra va tocando todos los líneos las líneas de puntos y se va poniendo en este en este círculo siguiente por favor y es interesante yo pensé que estaba relacionado a algún solsticio y no lo estaba a algún equinoccio tampoco ni tampoco como un equinoccio de periodos muy tempranos como lo podría ser no sé hace cinco mil años donde no tenía la misma posición el sol entonces me la pasé ahí observando y curiosamente esa relación del cuadro de luz fue cuando cuando se ocultó en este en este cerro que aún no recorremos se hizo un recorrido por parte de la escuela de antropología historia al norte de México pero no, no está algo lejos y no llegamos ahí no se reconoció arqueológicamente pero pues sería interesante a ver si hay algo arqueológico en ese lugar siguiente bueno ya para irme rápido ese es otro igual patrones de círculos concéntricos el de abajo en verano está lleno de serpientes entonces es a veces un poquito complicado eso pero bueno son dos círculos concéntricos que siguiente por favor bueno ya está ahí es una o sea tomé ese círculo concéntrico porque se veía como si hubiera un camino hacia este otro conjunto en la parte alta del cerro y hay un círculo no se aprecia mucho pero es un círculo concéntrico o a ver si en la siguiente sale bien no es un círculo concéntrico y tiene otro pequeño círculo en la parte inferior izquierda entonces es como la dirección en donde está el sol y va avanzando y en el círculo concéntrico es donde se observa el sol saliendo en esta en esta roca siguiente por favor y bueno con lo que observé hasta ahora es que bueno a mi parecer si existe una relación astronómica ya que no es parte del azar porque ahí estuve todo el año haciendo observaciones y no sucedió en cualquier fecha esto sino que solo en fechas específicas y este es similar al suroeste debido a los motivos rupestres existe un patrón del círculo concéntrico aunque yo no digo que este sea un símbolo relacionado al sol sino que es un símbolo que están que estaban utilizando para hacer una relación para bueno marcadores astronómicos pero puede tener otros significados más bien es como algo que podría ser útil si no conoces nada sobre un sitio y quieres como adentrarte a ver qué sucede o sea mínimo como en el caso del noroeste de México revisar los círculos concéntricos y su relación sombras luz y sombras y direcciones a fechas como los solsticios lo que podría ser como útil bueno así otra vez estos fenómenos de luz y sombra y solamente se dio un caso en que hubo una relación de la puesta del sol con un marcador astronómico y esto bueno yo pienso que está relacionado porque es el único cerro que está en la parte o sea en el movimiento que tiene el sol de extremo norte extremo sur de los solsticios no hay otro cerro cercano donde se oculta el sol posiblemente si hubiera otro cerro hubieran marcado también la fecha donde se oculta ese cerro pero era el único entonces podría suponerse que es porque es el único que se presta para hacer un marcador de ese tipo siguiente por favor entonces a partir de esto me generaron una serie de ideas para entender un poco este sitio entonces vemos que de entrada los sitios bueno los conjuntos que fueron utilizados para un registro astronómico para registrar fechas en específico se encuentran en los extremos noreste y suroeste que o sea no está orientado naturalmente a los a este oeste del cerro entonces están utilizando los extremos más cercanos para observar o registrar la salida del sol o la puesta del sol y esto con fines para marcar fechas en específico y también algo muy importante de este sitio es entender el humedal el papel de este cuerpo de agua pudo ser muy relevante no sólo en aspectos de recursos sino también en aspectos simbólicos la relación que pudo haber tenido mitológicamente o simbológicamente este humedal y otra cosa es que el componente astronómico no representa el sitio este sitio no es como astronómico sino que se ven otras distintas funciones en el extremo suroeste donde se encuentra el humedal es donde hay una mayor cantidad de conjuntos rupestres como el del superior derecho ese es el que se domina diablito por los locales entonces este este conjunto está al lado de otros de otras paredes que están repletas de petrogabados a comparación de otros lugares entonces se ve que existe una gran cantidad de motivos rupestres en el suroeste donde además están los los morteros fijos hay muchos morteros fijos en la parte alta y baja del cerro y también se tiene bueno está el humedal el arte rupestre y los morteros fijos en el extremo suroeste entonces esta parte parece ser muy importante en el sitio no solamente lo astronómico otra cosa también es que no se registraron unidades habitacionales como tal o sea no vimos mucha cantidad por ejemplo de alineamientos de piedras o de elementos que nos permitieran decir que había gente viviendo ahí pero encontramos gran cantidad de materiales y esos materiales nos dicen que hay mucha gente hubo mucha gente viviendo en este espacio pero al parecer no eran unidades habitacionales la gente no vivía en ese lugar bueno es lo que pienso pueden haber otras otras ideas entonces lo que se entiende este sitio es que es un sitio estacional no es parte de la vivienda de la gente sino era un sitio donde se juntaban en temporadas específicas del año para realizar X actividades y en este bueno cabe mencionar que se piensa que este pertenece al periodo arcaico posiblemente finales del periodo arcaico que se encuentra relacionado a una serie de elementos muy importantes como es la introducción de la agricultura está el cerro Juanaqueña ahí muy cerca prácticamente puedes caminar y en menos de un día llegas ahí en un par de horas y o sea son una serie de elementos que son que bueno hacen compleja esta región y dentro de esta complejidad cultural y por ende material entra la observación astronómica no tanto con fines bueno yo no pienso de esa manera pero no tanto con fines simbólicos no 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 entra así más como representar así cuestiones de de su universo de otras de otras ideas sino con un fin muy práctico el hecho de que posiblemente durante el final del periodo arcaico hubo mucho más gente mucha más necesidad de organizar el tiempo de estas personas y por eso se dio el registro de de estas fechas entonces es como una interpretación a partir del fenómeno del registro astronómico para darle como una complejidad a este periodo bueno sí no más como última cosa está el cerro juanaqueña y está no más atrás por favor está ese sitio y muchos pensaron de que podía estar relacionado al solsticio de verano pero no tiene nada que ver con el cerro juanaqueña astronómicamente no hay ningún marcador y no hay relación clara sobre esta sobre estos dos sitios gracias gracias alan vamos a continuar con la última ponencia de esta mesa a cargo del compañero júpiter martínez quien nos va a presentar consumo de plantas y frutos de las comunidades prehispánicas casas grandes de la sierra alta de sonora adelante júpiter buenas tardes a ver si no me si me alcanza el tiempo este bueno el objetivo del presente trabajo es hablar de un esquema de los recursos alimenticios utilizados principalmente de plantas y frutas por las comunidades prehispánicas del complejo cultural de casas grandes que habitaron la sierra madre occidental para llevar ello voy a presentar los materiales macro botánicos recuperados mediante excavaciones arqueológicas controladas en dos casas en acantilado ubicadas en la sierra alta de sonora la primera se trata del sitio cueva de 8a ubicada en el municipio de bavispe y la segunda se trata de la casa en acantilado la cueva en el municipio de bacerac ambos sitios excavados por el proyecto arqueológico sierra alta de sonora para enlistar algunos de los alimentos de los sonorenses prehispánicos y en general en américa disponemos de fuentes documentales tempranas en ocasiones la descripción escribía con cierta tendencia de desagrado con el fin de enaltecer la dieta europea contra la local como comentaba Víctor hace rato y para obtener una imagen más clara disponemos de la paleobotánica cuyo principal enemigo es la degradación natural de los alimentos durante las investigaciones arqueológicas siempre se trabaja con la esperanza de encontrar alimento quemado que se preserva al estar carbonizado y se trata de deducir el uso de plantas con el análisis de polen microscópico o indagar la huella química en los recipientes utilizados para la contención o preparación de alimentos entre las estrategias más utilizadas existe otra condición que nos permite conocer más sobre el aprovechamiento de plantas y se trata de contextos que están expuestos a condiciones climáticas de baja humedad y temperatura estable característica que se observan dentro de una importante cantidad de cuevas del norte de México las condiciones mencionadas permiten la deshidratación de una gran cantidad de materiales orgánicos de diversa índole y permiten su eventual preservación en el caso particular que presento en este coloquio las condiciones se ven potenciadas por la presencia de arquitectura de tierra que incrementa las condiciones de aislamiento térmico y la incidencia de luz solar por lo tanto qué mejor que hablar sobre la alimentación como una muestra directa de la adaptación humana a su entorno ecológico aunque hay que incluir también la transformación cultural y el aprovechamiento del entorno como otra estrategia humana para su supervivencia esta presentación observaremos gráficamente la dieta de los antiguos pobladores de sonora expresados en otras palabras este trabajo será un breve viaje a conocer algunos alimentos de los antiguos sonorenses de la alta sierra de sonora la que sigue para aquellos que no conocen el término coprolito según el diccionario de la real academia española es excremento fósil o sea aquí lo que vemos no no la anterior lo que observamos aquí es el resultado de la dieta el desarrollo del alimento literalmente como datos complementarios este coprolito fue localizado directamente sobre el piso de un cuarto de la Cua Ochoa construida después del año 900 después de Cristo la que sigue no se asusten no fue la arqueóloga la que hizo ese coprolito ahí bueno disculpen la broma escatológica el coprolito se encontró en asociación a un contexto de abandono sobre un petate y algunas hojas de maíz marca regio bueno no es cierto pero paradójicamente esta clase de evidencias arqueológicas representan gran riqueza pues contiene una inmensa cantidad de datos si le realizamos un detalle un detallado análisis incluso es posible identificar parásitos y padecimientos estomacales del individuo el ejemplar que observamos solamente se le ha realizado un estudio preliminar identificando un alto consumo de fibra de agave y vallas de táscate o guata que es del juníperus y estamos por enviar una muestra de coprolitos para que se realicen estudios de ADN que van a aportar datos a una investigación sobre el origen de la diabetes mellitus gracias a la extensa cantidad de muestras que tenemos en la cueva de Ochoa aproximadamente tenemos como 100 muestras con un peso de 4.6 kilogramos de evacuación humana pero no se preocupen estaban secas no lean la que sigue la casa en acantilado cueva de Ochoa se ubica dentro de la región cultural casas grandes cuyo principal asentamiento fue Paquimé ubicado en casas grandes Chihuahua el sistema regional abarcó la porción noroeste de Chihuahua el noroeste de Sonora y una pequeña región del suroeste de Arizona y suroeste de Nuevo México de los Estados Unidos de América ahora algo que se le llama las cuatro esquinas internacionales en Estados Unidos se habla de las cuatro esquinas bueno ahora se usa las cuatro esquinas internacionales la que sigue las dos casas en acantilado que estaré mencionando se han investigado como parte del proyecto arqueológico Sierra de Alta Sonora que ha propuesto investigar una región de 10 mil kilómetros cuadrados en los municipios de Bavispe de Bacerac, Huachinere y Nacorichico la vegetación predominante de la zona se caracteriza por bosques de encino pino con matorral bajo abundante fauna y agua permanente aunque en las inmediaciones del río Bavispe observamos vegetación baja una selva baja caducifolia y el clima semiseco con lluvias en verano y sobre todo inviernos extremos o sea las nevadas a veces son muy fuertes la que sigue el objetivo general del proyecto es realizar una investigación integral de las comunidades serranas arqueológicas las que teóricamente se definen por la asociación de diversas evidencias arqueológicas como son las aldeas o los sitios abiertos las zonas de terrazas agrícolas las casas en cueva casas en acantilado cuevas con pintura petróleo bifos incluso cimas de cerros terracios entre otras variantes posibles cada uno de los elementos constitutivos de la comunidad adquiere sentido dentro de las dinámicas sociales y culturales internas conformando una red de interrelaciones a distintos niveles de la dinámica humana la que sigue las dos comunidades arqueológicas que presento el lote sonora y con el sitio cueva de ochoa se ubican en esta vertiente occidental de la sierra madre y están más o menos separados unos 20 kilómetros una de la otra y más o menos 75 kilómetros de páquime lo cual es como un día y medio caminando en estos tiempos el lote sonora está compuesto por un conjunto de ocho sitios mientras que Regancho de la Cueva presenta seis sitios arqueológicos y ambas comunidades son parte de esta subregión del sistema regional casas grandes cuyo desarrollo máximo para que veamos en tiempo estamos hablando del 1200 al 1450 después de Cristo que es lo que se llama el periodo medio de páquime o el clásico del noroeste y suroeste de los Estados Unidos la que sigue una casa en acantilado o casa en cueva es un tipo de sitio arqueológico caracterizado por la presencia de cuartos de adobe o mampostería al interior de una cueva o respaldo natural esta manifestación cultural se distribuye ampliamente por el noroeste de México y el suroeste de los Estados Unidos donde pues les llaman los cliff dwellings que es como casa en un en un barranco literalmente en algún momento de la historia de la investigación se intentaron estudiar en lo individual pero resulta claro que debemos de entender estos sitios en su contexto de comunidad de otra manera se reproduce el concepto de que estas cuevas casas en acantilado son asentamientos aislados como pareciera actualmente cuando se habla del turismo de los sitios de cueva de la olla o 40 casas como si fueran asentamientos aislados pero en realidad son parte de estas comunidades ahorita lo vemos lo que decía Gamboa que bueno ahí están las zonas de cultivo que vamos a ver ahorita en este caso la que sigue el sitio cueva de Ochoa es el más complejo registrado a la fecha en Sonora presenta cuartos de una amplia diversidad de técnicas de arquitectura de tierra al interior y el exterior de la cueva tenemos terrazas en el arroyo y que pues como muchos de estos sitios tienen cuando llueve se forman cascadas justo ahí donde están las cuevas y al interior hemos registrado por lo menos 20 cuartos en el primer nivel lo que sigue y algunas habitaciones llegaron a tener hasta tres niveles y en total pues estamos hablando de un asentamiento que llegó hasta tener entre 40 y 50 cuartos la que sigue el sitio se encuentra muy deteriorado tanto por la destrucción natural los colapsos de las estructuras como por el saqueo y destrucción intencional pero al igual que la mayoría de las casas en acantilado en la superficie se observa una gran cantidad de olotes indicio que estos grupos eran evidentemente agrícolas excavamos dos áreas distintas donde logramos exponer tres cuartos entre las ruinas solamente se observó la existencia de un pequeño granero sin embargo 400 metros al sur hay otra casa en acantilado que si tenía este granero y estos elementos son importantes porque están relacionados con el control de excedentes de producción y redistribución del maíz de acuerdo a los datos bioantropológicos que recuperamos de los individuos de las cuevas encontramos que realmente había escasez de alimento y mala nutrición contrario a lo que muchas veces se ha pensado la que sigue por el otro lado el sitio de la cueva se ubica en un área delimitada por una alta pared rocosa y no es visible al exterior es decir está en un lugar como escondido y por lo tanto tiene como un espacio restringido que tiene unas implicaciones en términos de la creación del espacio ahí encontramos por lo menos 11 cuartos construidos con arquitectura de tierra y el sitio pues todos están saqueados pero sobre todo esta cueva fue utilizada como corral por lo menos entre 100 150 años que fue el que principalmente destruyó el sitio y bueno también cuando llueve se hace una cascada justamente por ahí que tiene que ver también en términos de la selección de estos espacios la que sigue el sitio de la cueva excavamos un área donde encontramos un patio interno una rampa un cuarto cuadrado y hemos estado excavando por dos años un cuarto de planta circular que por lo menos nos requiere otra temporada no está por demás señalar que la excavación de ambas casas en acantilado ha requerido de un trabajo complejo en términos del registro mismo y de la recuperación de los materiales arqueológicos principalmente por los de origen orgánico que son exageradamente abundantes la que sigue en la primera temporada recuperamos la base del anular del granero y que valga mencionar bueno los graneros no son de adobe son de paja y lodo para tener una temperatura y controlar la preservación del maíz en el pasado la que sigue cuáles son los componentes que hemos observado en estas comunidades prehispánicos en torno a la producción y recolección de alimento en el caso de lotes de sonora resulta ejemplar en torno a la alta densidad de terrazas construidas sobre todo en los arroyos existentes aunque es justo mencionar que casi no existe terreno apto para el cultivo por lo tanto se vieron la necesidad de transformar su propio espacio la que sigue en esta comunidad encontramos bueno casas en acantilado hacia la parte de las montañas o se utilizaron los respaldos y la que sigue en la parte más planta pues tenemos los sitios abiertos en términos de la distribución del espacio donde los asentamientos son de arquitectura tipo pueblo es decir que son conjuntos habitacionales de tierra donde todos están hechos bola y entre coartitos muy compactos la que sigue la presencia de las terrazas o trincheras que se les dice también en la región serrana es un fenómeno que se ha investigado desde los años 60 su interpretación es que es una estrategia para generar terrenos cultivables una definición más precisa sería que son muros de retención de suelo que evitan la erosión generan suelo forman superficies planas y cuando han sido construidas sobre un cauce se convierte en un sistema de autorregadío que aprovecha y controla el agua de lluvia sistema que sigue siendo aprovechado bueno ya no tanto pero antes se usaba para sembrar mota y era muy efectivo no en toda la sierra la que sigue ahora bueno sembran la amapola la presencia de terra bueno en la comunidad Lote de Sonora hicimos este muestre al anterior perdón ahí hicimos tuvimos que revisar estas 200 un muestreo y muestramos hasta 246 250 terrazas donde la estadística nos marcó que en promedio más grande o más menos es que las terrazas pues tenían medio metro de altura 9 metros de ancho y 11 metros de longitud que generó un espacio cultivable de 14 hectáreas cuando en realidad el espacio utilizado para vivir fue de 2 hectáreas es decir el 85% del terreno logrado se utilizaba para sembrar la que sigue a diferencia ahora sí de la comunidad del rancho de la cueva pues es que este está en un bajío lo cual son como 16 hectáreas de terreno plano que donde están también los arroyos permanentes permiten la irrigación y por lo tanto pues ahora sí que tenían solucionado curiosamente en términos de proporción de terreno cultivable con otras casas es similar en términos de la cantidad de lo que ocupan los tres asentamientos la que sigue y lo de las casas en acantilados es decir hay un concepto de la construcción del espacio en este terreno donde las casas en acantilados son como parte de este sistema bueno la que sigue volvamos al tema principal de este trabajo pero requiero hablar de que son datos preliminares la que sigue sobre todo porque hemos tenido un problema en términos de los muestreos que es algo que no está ampliamente discutido en México que es la pregunta cuánto hay que recuperar de una muestra macrobotánica normalmente ha sido pues como no son comunes son cosas preservadas que tienen más de mil años maíces pues se recupera el 100% y el problema fue que cuando excavamos pues literalmente eran laboratorios de cribado más que de excavar entonces pues teníamos un problema y técnico la que sigue entonces lo que hicimos fue llevarnos la fracción pesada hermosillo y finalmente nos llevamos casi una tonelada y media que bajo las condiciones del laboratorio se convirtió peor porque entonces lo que no veíamos en campo pues ahora sí lo veíamos y entonces ya llevamos dos años trabajando con esta fracción pesada que ya no nos faltan 400 kilos o sea ya mero acabamos pero bueno ahí es como el parte del proceso de ver todas estas evidencias que es una locura la que sigue bueno ¿qué comían? y de acuerdo a la historia general de México publicada por el Colegio de México bueno se habla que los grupos mesoamericanos comían maíz frijol y chile y en menor medida calabaza pero esta base cuatripartita alimentaria no es la misma de estas latitudes norteñas indudablemente el maíz es el eje de la alimentación del hombre que tiene implicaciones sobre todo también de usos y también religiosas como dicen en el caso del noroeste y suroeste los pobladores tenían una dieta basada en el maíz y todo lo que hubiera disponible es decir que corre repte huele todavía que a la cazuela decía antes la gente lo que sigue bueno como resulta un poco del maíz debo mencionar que pues tampoco tenemos evidencia de nixtamalización es decir que no había tacos en esta región por lo menos en el pasado recientemente sí la que sigue bueno y sobre el consumo del chile es lo que se está hablando en la ponencia hace rato bueno en la cueva en Cueva Ochoa no encontramos ni una sola semilla de chile sin embargo en la otra cueva sí estamos encontrando una importante muestra de semillas de chile que pensamos originalmente que era de los vaqueros que ya no los han ganado pero ya llegamos a los niveles más bajos y seguimos encontrando el chile entonces bueno ahí lo mandaremos también a fechar la que sigue entonces vamos a ver literalmente la dieta y bueno pues lo que podemos ver es que lo más relevante o lo más común tenemos pues el maíz en menor medida calabaza y eventualmente el frijol la que sigue la predominancia del maíz es obviamente muy 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 clara sobre todo en Cueva de Ochoa donde pues recuperamos más de 16 mil unidades de olot de esos eran mil completos y 15 mil fragmentos y de esos esa muestra de todos estos fragmentos por lo menos tenemos se han identificado seis razas y pues ahí podemos ver que el onaveño el blando es el más abundante y siempre me gusta este ejemplo de los que dictamos ahí los que ven allá arriba pues son el maíz reventador o comúnmente conocido como las palomitas de maíz que eran ahora sí que parte de la alimentación y que pues esas una vez que son reventadas también se pueden convertir en pinole entonces estamos viendo ahí que se pusieron en la cueva a comer palomitas de maíz como mil años antes de que llegara Sinépolis a México la que sigue sería maravilloso obtener más evidencia física de otras formas y de cocinar el maíz así que uno de los datos que por lo general nos desconciertan es la inexistencia de comales pero bueno pues también encontramos una gran variedad del maíz con evidencia religiosa ritual o sea el uso de las hojas como amarres como para en procesos rituales o dejar ofrendas en las esquinas de las cuevas y bueno finalmente lo que estamos planeando en el futuro es vamos a sembrar algunos de estos maíces como parte de un proceso experimental en términos de recuperar parte del ADN original del maíz antes de que se acabe con los transgénicos la que sigue completando la dieta pues tenemos los famosos frijoles que por lo menos tenemos el tepari que es el i pero hay otras dos especies de maíces que están por identificarse unos pensamos que tal vez podría ser el yurimuni que se utiliza muy común en las comunidades caítas del sur de Sonora pero bueno todo eso está en proceso de análisis la que sigue también encontramos todas las partes de la calabaza donde tenemos semillas cascara y el tupo o el rabito y la calabaza pues será parte de la dieta básica son compatibles con el maíz en la siembra y el problema que tenemos normalmente nosotros en campo es bueno en el laboratorio es diferenciar entre las cáscaras de la calabaza y la cáscara del guaje que son muy similares a nivel macroscópico pero habría que ver esas diferencias tenemos también otros problemas con los chilacayotes que también son curvitáceas pero está muy similar a la calabaza esa es bueno la que sigue y bueno sobre todo el agave el uso del agave también es fundamental en el consumo de estas comunidades en la cual bueno tenemos una gran diversidad de agaves la que sigue en la muestra se han recuperado pues todas las partes hojas espinas y pero relacionado a su alimentación bueno es que se cocinaba el corazón y que pues esta práctica de cocinar los agaves lo tenemos en sonora identificados desde el periodo arcaico es decir una tradición más de tres mil años la que sigue y bueno lo que sí pues ahí tenemos toda la variedad del consumo del agave que ahora sí que aquí tenemos el menú del día que va a querer ahí podemos ver los distintos tipos de agave que fueron mascados hasta extraer la última gota de azúcares y calorías que debe haber sido una práctica muy común y que incluso se los tragaban y no se les pegaban las tripas como los chicles pero ahí podemos ver claramente las marcas de los dientes en estos gabazos o quits le llaman quits les digo en inglés la que sigue bueno también también recolectaban frutos es decir el sistema no es únicamente dependiendo de la agricultura la recolección es muy importante y en sonora de hecho se sigue utilizando recolectar pitaya por todo el mundo aunque viva en la colonia más fresa de Hermosillo va a ir a juntar pitayas al monte y lo que hemos encontrado nosotros en este caso es la recolección de una planta que le dicen ya dátil que es bueno es parte de un fruto de la yuca que es muy muy dulce de hecho sabe como a guanábana por si tienen la curiosidad de probarla este es muy abundante en las excavaciones luego bueno entre los frutos ricos en carbohidratos tenemos a las bellotas donde pues encontramos una gran cantidad y ahí lo que podemos ver es una bolsa que estaba colgada de una casa en acantilado la bolsita con bellotas y que pues ahí nos la comieron ahí se quedó esperando el tiempo y hay una gran cantidad pero el problema que tenemos con este es la diferencia la que sigue también con el caso de las nueces que los roedores los transportan muchos los alimentan entonces tenemos materiales arrastrados por roedores y por humanos y ahí tenemos que recuperar la gran parte y es una de las grandes preguntas que no hemos podido resolver es cuántas fueron acarregadas por ratas roedores ardillas y cuántas por personas pero bueno la que sigue pero bueno estas son las ricas en carbohidratos ahí pueden ver las nueces que también están muy buenas por cierto la que sigue semillas de guata o táscate o enebro también tenemos muchísimas y en estas sabemos hemos identificado que son del junípero azul y que en cierta parte del año son medias dulces en sonora se come mucho o se utiliza probar la savia del mezquite que tiene un sabor medio amargo entonces después de comer un chucata que le dicen y después de comer chucata comer estas vallas pues van a saber muy bien quien sabe la que sigue en minar cantidad bueno tenemos este otras que nos salió ah pues piñones que bueno son una variedad que no hemos identificado pero también ricos en carbohidratos la que sigue que tenemos ah pues semillas de cúmaro de mezquite algunos pocos ejemplares de tunas bueno sobre todo porque en la sierra no hay tantos nopales la que sigue y también tenemos ejemplos de capulines semillas de limita y y otra de las cosas que es una gran duda el chilicote que es muy abundante en las cuevas sin embargo a nivel etnográfico histórico y práctico actual nadie dice que eso no se come entonces no sabemos por qué hay tanto chilicote y yo digo que hay que cocinarlo unas 20 horas y quizás y ver si funciona pero bueno eso está entre las dudas la que sigue que ya me estoy pasando el tiempo bueno la colección de materiales la que sigue bueno ahí hay materiales que no están sin identificar que todo están en proceso y la que sigue finalmente es de que ambas cuevas bueno presentan la evidencia del consumo de alimentos aunque las investigaciones marcan que hay diferencias en el uso de estas ambas ambos cuartos o sea no todas las casas eran para vivir no todas las casas tienen un uso similar sin embargo bueno y que además bueno tenemos evidencias de otras formas de alimentos como son animales aves insectos reptiles y un montón de cosas que daban gran sazón y sabor a la comida que es una cuestión donde las mujeres lograban esta cohesión cultural y ya como se me ha acabado el tiempo pues la que sigue les presento por ejemplo es rompernos un poco el concepto los metates no necesariamente para moler maíz sino para hacer pan como el piqui de por los hopis donde y terminar un producto que es un poco distinto no pensemos tanto en las tortillas ni en esto sino que hay otras formas de hacer alimentos y disculpen que me pase el tiempo gracias muchas gracias muchas gracias a Júpiter toda una revelación que no comieran tacos de carne asada en esas cuevas no eran sonorenses bueno tenemos unos minutos para comentarios preguntas que quieran hacerle a los ponentes si no yo si tengo un par no sé en las cuevas una bueno para Júpiter y otra para Felipe en estas cuevas se han encontrado restos humanos o se les han podido hacer análisis sobre salud y nutrición y ese tipo de cosas y no sé compararlos con estas con estas muestras tanto que se han obtenido y en el otro caso no sé también si te ha dado oportunidad de hacer alguna comparación con otros elementos arqueológicos como rupestre no en ese sentido porque muchas veces estas estas mitologías también se expresan dentro del rupestre no son mitos muy compartidos pues en en general no estas menciones de los gigantes y hay representaciones de gigantes en en rupestre no también no sé si si haya habido oportunidad de de hacer esa comparación no como comentaba las cuerdas son ricas en conservación de materiales de todo tipo no solamente en alimentos y la cantidad de restos humanos momificados bueno en estas nada más hemos recuperado un poco porque realmente hemos roto el piso en muy pocos metros cuadrados pero donde hemos roto el piso hemos localizado momias actualmente la muestra de una de las cuerdas son cinco momias y las hemos metido ya en escáner de 3D y uno de los resultados interesantes es de que tenemos muchos niños hay bebés y el crecimiento las vallas de crecimiento entre los bebés están muy marcados en los huesos y esto ha concluido la antropología física que es resultado de problemas de alimentación es decir que a pesar de que vieran en cuevas y que vieran sistemas agrícolas en realidad se hizo fría de mucha agua esa es la actualmente estamos trabajando otra colección de otra cueva que es más bien funeraria en Tamazán Sur donde fueron unos 15 individuos modificados también y también lo metimos a los escáneres y los resultados son iguales en términos de que hay mucha desnutrición aunque paradójicamente tenemos en una de las cuevas que es una cita de mayor literalmente es un gancho en términos y las como se llama la parte la cadera la cadera bueno literalmente la cadera está plana de la edad que tiene esta mujer entonces pues sí sí digo hay tenemos un repositorio construimos un repositorio para la conservación de materiales orgánicos con el trabajo de la mina donde se sacaron parte de estos individuos momificados y ahí realmente metimos casi todo el material orgánico que tenemos de estas cuevas donde hacíamos el cálculo y quizás sean unos 5 años 10 años de hacer la curaduría y estudio detallado de toda esta información entonces es nuevamente como insisto es una locura trabajar estos sitios tanto para excavar como para la cantidad de materiales que haces es bueno siempre me revienta un poco la cabeza pensar en esto y tenemos una cueva donde hay un motivo de hecho una espiral en una pared plana que no le hemos hecho el estudio pero creo que ahí hay como que le iba a preguntar las orientaciones pero si vemos que en las tardes le pega el sol y es una espirada así grande y creemos que tiene un sentido arqueoastronómico y nada más le iba a preguntar que había que medir bueno la verdad yo no conocía así un dato donde así digan exactamente que hay una representación de gigantes la verdad estaría chido que te pasaras ese dato sin embargo en las narraciones virraricas cuando van a la peregrinación a Viricuta y las expresiones rupestres sobre todo los petrogravados asociados a los sitios geosimbólicos de esta peregrinación los mismos huicholes dicen que estas marcas o sea las pinturas rupestres las ven como marcas que fueron hechas por estos gigantes por estos peregrinos los llamados huachibi o sea huachibi viene una etimología del huarache o sea los peregrinos entonces como eran peregrinos que salieron en un mundo todavía húmedo y no constituido van dejando marcas como si estuvieran dejando las huellas en las rocas y ya cuando se secan las rocas forman las pinturas rupestres entonces están asociadas las pinturas rupestres en la cosmovisión virrarica con esta peregrinación primigenia que hicieron los primeros gigantes toda la pintura rupestre mucha de la pintura la temática de la pintura rupestre en el noroeste de México tiene una una línea narrativa muy muy concisa y entonces encontramos personajes muy comunes y muy establecidos ya se ha hablado mucho del flautista bueno puse el ejemplo de una parte de una peregrinación también está representado en el Tepozán una peregrinación pero también hay representaciones de perritos de venados bueno no exactamente de venados sino antropomorfos con cornamenta de venados entonces así exactamente como dices así de que haya representaciones me imagino que sí y la verdad es que es seguro que sí hay en toda la pintura rupestre la que hay por ejemplo en Aguascalientes que es muy vasta o sea hay muchos sitios una decena de sitios rupestres todas la mayoría asociados a sitios prehispánicos del epiclásico pero sí ahí tienen una narración muy 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 común pues son como mitos muy semejantes muchas veces ahorita me acordé de la la isla de la giganta que está acá en el Golfo de California ah sí es un mito de una mujer gigante que gobernaba toda esa región y también los gigantes y Toy el gran hermano y los patagos y todo esto nada más para precisar Júpiter te referías a las líneas de Harris en los huesos y a la hipoplasia dental me imagino también en los niños bueno sí adelante dos preguntas una sobre la exposición cuando los clientes convirtieron en cerros cerros de muerte siendo este cerro tan simbólico están respetando no hay por ahí explotaciones para extensión de minerales o para sacar un protocolo si hay unas tragos sí hay un decreto de protección al que es el perímetro del cerro del cerro del muerto pero ya está fraccionado de hecho hay colonias aledañas al cerro del muerto este sin embargo también como que la gente ha aprendido de alguna manera respetar a respetar ese nicho natural voy a poner un ejemplo muchos de los sitios que tienen decreto o sea de áreas naturales protegidas están menos protegidos o sea en comparación por ejemplo a sitios que están protegidos por las comunidades indígenas entonces que te dice eso lo dicen los investigadores que trabajan la selva del ecuador que te dice de eso de que muchas veces no es necesario un decreto sino poner como esto que dicen muchos los arqueólogos poner una la puesta en valor del nicho natural de hecho pues así empezó todo el análisis porque para proteger un sitio pues necesitas darle o sea facultades o sea atributos narrativos mitológicos y creo que es un hit la verdad cuando hablamos de mitología y de cosmogonías a la población en general desde a chavitos de primaria como a chicos universitarios ya que tienen un interés más académico la la mitología bueno la interpretación y todo lo que tiene que ver con la divulgación muchas veces es marginal a la a la investigación pero yo creo que es la etbiología siempre tiene que hacer responder preguntas sencillas ¿no? ¿quiénes estuvieron aquí? ¿qué era lo que veían cuando veían el cerro del muerto entonces si no hay realmente un decreto y si hay una depredación total de hecho las las comunidades este ¿cómo se diría? botánicas no me acuerdo cómo se dice pero ya son plantas terciarias secundarias ¿no? ya es el y hay un biólogo un amigo biólogo dice que incluso hay este residuos de incluso de que pudo haber existido árbol este ¿cómo se dice? bosque de bosque de niebla o sea y que no necesariamente fue el que se extinguió con la llegada del mundo europeo bueno del contacto europeo incluso pudo haber sido por la misma depredación de las comunidades indígenas que empezaron a hacer este este ocupación en ese lugar pero todavía se conservan ahí yo cuando fui me tocó ver en las pies del cerro del muerto tres venados ¿no? tres venados todavía ¿no? y bueno sí Gustavo creo que el táscate es también lo que comúnmente conocemos para el centro de México como colorín o alguna variedad relacionada por esto hasta donde yo recuerdo el colorín es altamente tóxico y además de que era utilizado también en cuestiones de adivinación como si fueran datos y sé que en pequeñas proporciones el colorín tiene efectos psicotrópicos entonces te lo comento porque bueno probablemente esa sea la razón de que de que se acumule tanto este este tipo de frijol en estas cuevas y aunque realmente no se consumía digamos como se consume de forma normal probablemente pues estaba relacionado a proporciones rituales de curandería y medicinal este por otro lado quería preguntar en cuanto a los restos humanos que han encontrado ya sea áridos o momificados tienen trataciones y cuáles serían las más antiguas que han logrado y con respecto a lo de los paisajes bueno creo que en general siempre los paisajes han influido en la formación de pues las conmovisiones ¿no? me llamó mucho la atención lo de los los gigantes porque bueno se relacionan por ejemplo con el caso de la mujer dormida ¿no? finalmente salió la silueta y surge todo un mito alrededor de eso y hay muchos sobre gigantes en diferentes partes de México pero me vino a la mente en el caso de digamos ya relacionado con la pintura rupestre si mal no recuerdo si no me equivoco si no corrigen por favor en la cueva de las monas está la representación justamente de un gigante ¿no? está rodeado además de personalitos de licutienses ¿no? y que hace alusión a un mito ¿no? entonces sería digamos como una de esas representaciones rupestres que si están digamos más o menos identificadas como un mito que subsiste en las comunidades indígenas de la región y que podría tener digamos cierta relación con esto pero te quería comentar también que en el caso de la Huasteca por ejemplo está el mito de que la tierra es un lagarto que está flotando en el isofregencio es el mar entonces pues esto digamos tiene poca lógica hasta que uno va recorriendo el paisaje caminándolo ¿no? y te vas dando cuenta que cuando estás viendo a nivel del horizonte las lagunas las montañas que se insertan y los cerros que se insertan sobre las lagunas parecen los lombos de un lagarto ¿no? y entonces probablemente de ahí es de donde surgen los mitos o sea si tú lo ves a cierta distancia pues parece un lagarto flotando sobre una laguna y quizás de ahí es de donde vengas te lo comento como un dato de referencia bueno habría que checar un poco la especie porque el el tazcate es un juniper un juniper entonces ahorita estaba viendo y lo marcan como diferente quizás lo que sí es que bueno habría que experimentar más con con estas vallas pero la gente de ahí local si se las como decían hay cierta época donde hasta las hemos ido a comer como parte del proceso del fechamiento bueno hay una cuestión ahí en términos de las cuevas que en términos de qué tanto ir hacia abajo en una de las cuevas si sondeamos hasta el nivel de roca madre y los fechamientos nos dieron el periodo viejo de Paquime que estamos hablando 900 de hecho fechamos la construcción de la casa y nos dio una de las varas y nos dio 905 más o menos más o menos 50 entonces bueno como las cuevas son muy alteradas o sea aunque sea en época prehispánica hay mucha remoción venía la pregunta esto como lo que sucedió en Chihuahua donde están encontrando maíces muy tempranos hubo proyectos en Sonora de buscar el origen y se excavaron algunas cuevas de Sonora hasta Roca Madre y los fechamientos bueno eran en ese entonces por correlación cerámica y también les dieron cuestiones muy tardías en la cueva esta de la cueva nosotros llegamos al piso y bajamos un poco y seguimos encontrando capas de paja y de maíces entonces no quisimos hacer un sondeo sino quisimos liberar todo pero para eso ampliamos la excavación y ya nos encontramos estos cuartos circulares y ya nos estamos metidos en ese hoyo que no hemos podido pasar de ahí pero si queremos sondear hasta el fondo de la cueva como para encontrar toda la secuencia de ocupación esperando que durante la construcción de la misma casa en acantilado no haya sido tan perturbada como fue el caso de la otra de cueva Ochoa donde llegamos hasta el final y lo que encontramos es que la gente preparó los rellenos niveló los cuartos y entonces si hay una perturbación de ocupaciones del 3000 o del pues literalmente los casas grandes llegaron y se los echaron y nivelaron entonces existe esa posibilidad pero ahí está la pregunta bueno Gamboa tuvo la fortuna de tal vez encontrar un contexto que no estaba tan perturbado una última Maxi nada más un tratamiento en cuanto al colorín aquí la región se conoce como patrón al agua hay referencias muy recientes del 2017 de Medina González investigador de la Universidad de Texas que hasta la actualidad los apaches los continúan usando para fines rituales y ellos dicen que anteriormente usaban con sus ancestros usaban el colorín y el peyote casi con las mismas con la misma finalidad dentro de los rituales que ellos tienen con los efectos citotrópicos que ya conocemos entonces es un elemento que sigue vigente en las asistencias del norte de México entre los apaches y por ejemplo los wixaricas si lo conocen y todo pero ya ellos no lo usan con fines rituales sino que básicamente usan como sabemos el peyote ok bueno ya estamos sobre el tiempo agradecemos la participación haremos envío de las constancias de manera sustentable agradecemos la participación de Sergio Armando Dueñas con el Bernalejo un espacio ritual virárica bajo el análisis arqueológico de Felipe Jesús Arabia Salmerón cuando los gigantes se convirtieron en cerros paisaje prehispánico en aguascalientes de Alan Muñoz Muñoz con estudio arqueoastronómico de los petrograduos del Peñón del Diablo Chihuahua un acercamiento al papel social de la gráfica rupestre y de Júpiter Martínez con consumo de plantas y frutos de las comunidades prehispánicas casas grandes de la Sierra Alta de Sonora muchísimas gracias y les recordamos y hacemos la atenta invitación a que se queden diez minutos más para la presentación del libro Arqueología de la Arqueología del doctor Leonardo López Luján y y Gracias.